El hecho de no estar de acuerdo con esto, porque basta de humillación, porque nos quedamos callados, porque nos sembraron miedo. Alveja y más nada, le dan tres harina pan, son cinco personas en una casa y la caja llega mensual. Y usted va a ir para el supermercado y no hay harina, ¿verdad? No hay harina pan. Y cuando usted va, que llegó la harina pan, usted se tiene que calar una cola de un kilómetro, para que cuando le llegue el turno de entrar, le digan, no hay harina pan, señor, váyase para su casa, porque la harina pan se acabó. Porque ustedes saben, señores, todos esos que van ahí ya se van para su casa. Yo fui para las marchas de Chávez y la gente se quedaba hasta las diez de la noche marchando. Yo fui para las marchas de Chávez porque mi mamá era chavista. Ahora no, ahora le dicen, mañana vas para la marcha, firma la asistencia y después si quieres te vas. Y la semana que viene te damos tu caja. Y vete para tu casa y murieron callados y así se quedó todo. ¿De qué te estás quejando? ¿Cuáles son tus exigencias? ¿Qué maduro se vaya? ¿Qué maduro se vaya? Libertad por Venezuela. Esto no es vida, chicos. Los niños no tienen, la gente no tiene, el dinero no les alcanza. El dinero no alcanza. Dígame, ¿qué compras con esto? Dígame ustedes, ¿qué compras con esto? ¿Qué compras con esto? ¿Cuántos tienes un billete de cien? ¿Quién me presta un billete de cien? Un billete de cien. ¿Qué compras con esto? Dígame ustedes, ¿qué vas a comprar tú con esto, chicos? ¿Cuántos vasos tienes que vender para comprarte una harina paga? ¿Qué vas a comprar con esto, señor? No van a comprar nada. El dinero no les alcanza, Dios mío. ¿Hasta cuándo la gente se sigue yendo del país? No hay medicina, no hay salud, no hay vida, no hay nada. No hay medicina.